Es tu chico G1Baseball y hoy estaremos usando el equipo dominicano team build creado que mejor yo pueda hacer. En el lado del picheo solamente vamos a tener dos starters dominicanos y en el bullpen no tendremos a nadie. Pero vamos a señalar el equipo por ahora que tenemos. Tenemos a Juan Soto en el left, tenemos a Jason Dominguez en el center, tenemos a Norma Azara, en el right field, tenemos a Vladi en primera, Soriano en segunda, Tatis en el short, a José Ramírez en tercera base, tenemos a Garry Sánchez en el catcher y tenemos a Nelson Cruz en la banca, Luriano, Manny Machado, Quentel Marte y Mercedes. Y de picheo tenemos a Pedro Martínez y a Cito Sánchez. En el bullpen a nadie, vamos a ver cómo nos va en este juego. Vamos a meter mano, esperemos que el team DR se vaya bien y no nos den con todo. Recordando que he estado en un slump, he perdido como tres juegos perdidos. Después de que llegué a War City me he metido en un slump completo. Vamos a ver si el team dominicano nos va a ayudar a salir de ese slump, señores. Vamos a ver. Uff, y le dan el queso, señores. Perfect, perfect. Esperemos que esa bola se vaya. Bueno, Ramón, comenzaste tú jugando por mí. Ven tú. Mía. Cómo, cómo yo no entro al PCI ahí? Vamos a ver. Tatis. Tatis por el medio. Vamos allá. Primer hit del día. Tenía un barajero bajito, Tatis. José Ramírez también haciendo del view. Todo el mundo casi del view, señores. Un poquito. Buen picheo. Buen picheo. Vamos, Pedro. Ay, nos tocó con un tóxico, señores. Tira la bola rápido, mijo. Cómo que eso va a pasar? Nos tocó con un tóxico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no puedo sacar a nadie en segunda base porque los cachos míos siempre dirán tarde. ¿Por qué es lo que estamos jugando aquí? ¿Cómo yo voy a ver si el corredor se está moviendo a nada? Si Pedro no me está mirando. Esto es increíble. Ahí. Algo antes. Ahí la tiene Jason Dominguez. Let's go, baby. Uf. Dios. Está loco dejando esa bola ahí. Pedro. Pedro. Vamos a ser más serio. Uy. Cuidado. Gary Sánchez. Así lo saca también segunda. Eso es lo que pasa cuando uno juega con un, con un tóxico. Porque eso es lo que este tipo es un tóxico. Uf. Tiene que bajar la toxiquería. Vamos, Marcel. Coge la bola. Ahora voy. Acabamos el cero. A Chepa. Hola, amiga. Buen PCR. Buen timing. Ramón de nuevo. Jodiendo. Dios mío, bro. Qué quille con este juego. No me está dando nada. Hace mucho que no me da nada este juego a mí. Estoy haciendo un buen timing y no me está dando cosas. No me están... No me están... No me está dando nada bueno. La manda al otro lado. Vamos. Mira, de la bola, Gary. Te voy a quedar con una bola. Él no fue el único que seguro. No me quedaron más. Pero... Tenemos un excelente equipo. Y ya. Y ya. Siéntalo ahí. No hay que... Chepa, que se me está matando. Ahí te voy a cambiar la patrón. Leading off. Va a seguir, mi brother. Vamos, Gary Sánchez. Dale ahí. Ahora sí. Vamos para segunda, Gary. No te vamos a quedar una patana que tú ves. Vamos allá. Vamos allá. No, pero esta gente es tóxica, bro. A mí me hierve la sangre como yo veo una gente así, ¿no? Se ponen tantas pausas, tanta porquería, bro. Yo no entiendo. Yo no entiendo realmente. ¿Para qué? Vamos a dejar que Pedro se ponche aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solamente quiero hacer un video para YouTube, para la gente que lo disfruta. Y me veo con un tóxico así. Mira cómo se le quedó esa bola. Van dos veces que se le queda a Juan Soto esa bola. Yo no entiendo. Realmente yo no he entendido todavía. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a poner amarillita. Mira. Mira ese PCI. Yo no entiendo. Oh, my God, bro. Coño, brother. ¿Qué es lo que este juego tiene contra mí? Yo no entiendo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Perfect PCI. Perfect. Realmente tóxico. Brother, si usted no puede bastear. Entiendo mucho problema sin bastear. Pues no se entre al juego. No se entre al juego. Qué maldito. ¿Qué es lo que está aquí? Tira la bola, Gary Sánchez, bro. Yo no entiendo. ¿Por qué tiran tanto? Tanto para tirar la bola. Tira la bola. Tira la bola, brother. Que eso no es para mañana. Es para hoy. Mira. Esa carrera ya bajó. Sí. Sí. Lo ahí. Tóxico. Está bueno que haga doble plate. Vamos. Y nosotros podemos también. Adelantado. Ay, Dios mío, brother. Como es tu fucking time out. Yo no entiendo. Yo no sé por qué no me dejan hablar con el oponente para yo decir lo tóxico que es. Con mmg de gato que es. Estamos fallando hoy. Vamos a ver. Pulsamos la amarillita. Yo creo que vamos a retirar este juego, mi gente. Dominguez. ¿Qué es lo que yo le estoy haciendo a Ramón? Para que me dé un buen PCI. Un agua fucking griffin en el guante o quien sea el diablo que tiene en el outfit. Está bueno, pues tóxico. Sigue poniendo R2. R2. Pausa. R2. Pausa. ¿Cómo pueden existir esta gente? ¿Cómo pueden existir? ¿Cómo Ramón deja que esta gente juegue este juego? Deberían todo ser reportado. Un bañado del juego. Ahí le dan un B. Apuesto que es un PCI y a mí no me dan nada. Bien. 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 Yo me voy a ir de este juego. Bien. Me voy a retirar. Me voy a retirar. Si rompo el control, no me voy a retirar de la movilación. Porque yo creo que ese control viene en el next. No me falta que tú la dejes caer, Vlad, y que no haga agua ahí. Yo puedo perder, pero por lo menos sé que yo trate. Y no que yo fui un f***ing tóxico que tenía que poner la pausa cada rato al juego para poder ganar. Mira. Mira. Mira eso. Dos y tiene ese hombre. y esa se quedó mi vamos a tener que ganarle primero el juego así y maco que me ganan así y que hay una maquilla guau va a caer o por fin algo bueno pasa Ramirez Ramirez Toma Por fin Se prendió el poder dominicano Vamos allá Ya se prendieron Se prendieron la gente Ahí sí Me dio duro, ¿no? Bueno, por lo menos Hubo un milagro Ahí, ahí Ahí, ahí Buena, buena No pasamos Míralo ahí Míralo ahí Suavecito Suavecito el PCI Vamos allá Miren Ay Le robaron un hit Estaba bajando Míralo Ay, la jaló Jaló ese picheo Mira ¿Qué te digo yo? Ese Dominic Smith batea por todo el mundo Bueno, para mí Ahora voy Vamos allá Llega Llega Tadis Oh, Dios mío Centro fielder Centro fielder Tadis Lofton Le pongo la defensa arriba Y ahora la tía Dica el piche No, es un Masterpiece Dando point Tadis Rotton Acu Gary Sánchez Asado No, aquí Cuidado Te dije que cuidado con él Tira la bola, Soto Ya No aguanto Estoy increíble Buen mundo batea Menudo Buen mundo Se quedó Un aplauso para Ramón Buen PCI Buen timing Otro que se queda I love it Bueno Me camino Doble play Que maravilla Para eso que yo vivo este juego Para dar doble play I love it I love it That's why I play this game So I can hit double plays And lose the game A first baser Jopinette Now pitching A rope is Shot 0-1 I'm strike one In my opinion One of the toughest Pitches in the game Is square up Just a heavy singer Jopinette 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 Yo no te doy en el caco Porque no me dejan jugar No, no, no. No, no, no. No, no.